Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy se encuentra con nosotros, pues uno de los pioneros de YouTube, showman, actor, has cantado también, The Brian Show. Luisito, ¿cómo estás? Luisito, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues vamos al punto. El día de hoy te tengo varias preguntas que quisiera hacerte como tal. Son de todo un poco, es variado en general lo que quisiera preguntarte. Voy a empezar con esta. Tú, Ryan, como judío, ¿qué tanto dinero tiene tu familia aproximadamente? Pues mira, realmente mi familia no es como tal judía y pues realmente no considero que mi familia sea así como una familia judía adinerada. La verdad no, la verdad yo sobrevivo de lo que gano de redes, igual mi hermana y pues eso es lo que le mandamos a mi mamá y con eso se sustenta. O sea, tengo primos que son árabes, pero de la parte de mi mamá y pues ellos sí tienen dinero, pero pues de parte de mi papá no, ni siquiera conocí a su familia. La verdad no sé si tienen dinero, no, desconozco. Está bien, déjala, sí está ahí. Sé que tienes muchos hermanos y no sé si estamos de acuerdo que quizás, solo quizás, seas de los hermanos menos queridos. Puede ser, no sé. Puede ser. Primero éramos, mi papá tuvo como cinco hijos, luego se casó con mi mamá y me tuvo a mí y a mi hermana, Joss. Ok. Y pues éramos siete, pero luego le salió otra hija por ahí con otra persona, somos ocho en total. Este, y pues la verdad sí era al principio la oveja negra, pero pues ya no. Ok, dice, ¿por qué le hiciste el amor a una bandera? No hay justificación alguna, estuvo mal, pero la verdad como que lo normalicé porque en esos días como estaba ya en Rusia, ya era el mundial y todo el mundo andaba festejando y vuelto loco y no pensé las consecuencias de lo que estaba pasando. Hubo alguien que te dijo, dátela o tú la pusiste en el suelo y tú te la diste. La verdad llegaron con la bandera, me la dieron. No, yo no traía la bandera, no, no es como que llevara una bandera de Alemania, sino que ellos la traían, unos mexicanos, y ellos me dijeron, toma, mira la bandera, nos la cogimos. Y como que estaba mucho esa frase de, ah, nos cogimos a los de Alemania. Y dije, ah, sí, pues yo puse la bandera y simulé que nos la cogimos de mala manera, ¿no? No debió haber hecho eso, pero pues sí, por eso lo hice en ese momento así, lo normalicé, porque había más gente haciendo disturbios en la calle, pero pues estuvo mal. ¿Quién te invita al No me revientes, Screw? Screw, porque claramente pues no eras amigo de alguno de ellos. No, pues mira, la realidad de las cosas fue que ellos hicieron su crew, ellos cinco, primero sin mí. Hubo un evento en Puebla, nos invitaron a ir a mí, me invitaron individualmente, y a ellos los invitaron como no me revientes, eran cinco, y pues yo me fui con ellos, digamos, en la vía, y ya que llegamos allá, nos reunimos así como para platicar, y ya yo fue que se acercó y me dijo, oye, pues me gustaría que fueras el sexto integrante de No me revientes. Entonces dije, ah, güey, pues ustedes ya tienen su pedo armado, pues está chido, o sea, le entro, ¿por qué no? Y fue ahí que me invitaron, pero originalmente no estaba planeado que yo fuera parte del grupo. ¡Anda! Sí. ¿Cuánto ganas actualmente al mes? Depende, ¿no? O sea, hay veces, hay meses en los que me va mejor, hay veces en los que no también, pero pues más o menos como de, depende, pero más o menos, digamos, de 50 a 80 mil pesos al mes, más o menos, dependiendo el mes, hay meses que sí me gano los 80, hay veces que, pues la verdad, YouTube, pues no paga bien, o Facebook no paga bien, y pues me va mal. Vaya. A ver, aquí dice, ¿qué opinas de haber ventilado la relación de tu amigo Luisito Comunica y que ahora él no sea tan exitoso como pudo haberlo sido? Verga, este, no sé, no considero que el hecho de que yo lo haya ventilado le haya afectado en su relación laboral, realmente, además de que no lo ventilé, realmente todo fue un error, o sea, él estaba hablando de mí, no de él, al momento de hablar de la chava, ¿no? De la que se estaba hablando en cuestión, ser una chava en la que yo me involucré, no él, entonces pues todo fue un error ahí de dicción, pero no considero que realmente yo le haya causado un daño como tal, así a él directamente, este, pero pues, bueno, ¿qué puedo hacer? Solo puedo pedir una disculpa por el error, pero pues mi intención no era hacerle un daño a él, sino al contrario, yo exponerme, ¿no? Y pues ahí como que se cuatrapearon un poco las cosas. Lamentablemente, el caso de Joseph Stop fue algo que pasó. Sí. ¿Tú como hermano que no se lleva bien con ella, ¿te importó? Pues sí me importó en diferentes circunstancias, mira, desde lo personal hasta lo laboral. Lo personal me afectó mucho porque a mí me afecta saber que alguien de mi familia está, está siendo, pues sí, está preso, ¿no? Entonces obviamente sí me afecta, pero me afectó más todavía ver a mi familia o a mi mamá preocupada, ¿no? Eso me afectó más, pero realmente me afectó más en lo laboral, por ejemplo, porque pues nadie me daba, nadie me dio trabajo el tiempo que estuvo. ¿Te quitó chamba de alguna manera? Sí, sí, literal, nadie me dio trabajo todo el tiempo que ella estuvo, digamos, en esa situación, como que pues pareciera que yo era el del problema. Y pues hasta cierto punto lo entiendo porque las mercas no se quieren ver involucradas en temas así de este tipo, ¿no? Pues sí me afectó más en ese sentido, de que no gané dinero, veía a mi mamá preocupada, entonces sí me afectó en esos sentidos. Claro, ¿la llegaste a ir a ver? Sí, sí la llegué a ver en una ocasión y pues sí, estuvo feo, estuvo fuerte. Sí, claro. Pero también como que sirvió un poco para limar las perezas entre ella y yo, estuvo bien. Recuerdo una experiencia lejana, el Werber Tomorrow Crew estaba iniciando su apogeo, era normal que nos invitaran a varios eventos. Yo recuerdo que dentro de toda esa gente había un chavo que estaba trabajando en el evento como mesero. Ese chavo se nos acercó diciendo, ¿quieren una chela? Ese cuate eras tú, ¿cierto? Ah, verga, güey, ya no me acordaba, güey, sí es cierto. Sí es cierto, güey, sí me acuerdo mucho que, pues más o menos estaba relativamente empezando en redes, tendría como un año y medio o dos, y pues yo la verdad trabajaba de Gio, de modelo, de dando cervezas y la verdad ya lo había hecho en otras ocasiones como unas 10 veces y llegaron todos ustedes y la verdad confieso que sí me dio un poco de vergüenza porque pues yo estaba empezando a hacer lo mismo que ustedes y creo que me vieron y me saludaron todos muy bien, la neta, se portaron bien buen pedo, pero yo sí por dentro dije, ay, qué vergüenza, yo estoy aquí como, pues, no, es un mal trabajo. Sí, como un obrero. Exacto. No, aclaro, adelante. Ándale, ándale, vas a ver, Luisito, vas a ver. Sí, ok, ok, vale. ¿Cuánto ganaste ayer? Es que tampoco es como que todos los días vea cuánto gano. Pero más o menos, aproximadamente, cuánto, no sé, güey, no sé, qué pesos, mil quinientos, no sé, tendría que checar, no lo chequé, pero mil pesos. No mientas, obviamente es más, o sea, o cuánto tienes, pon tú ahorita en tu cuenta, más o menos, así como para que la gente sepa. Ay, cabrón, ¿eso como para qué? No, pues para saber, o sea, pues, para que la gente sepa más o menos cuánto, o sea, justo de, es como, ah, el de Brian era obrero y ahora, no manches, cuánto gana, ¿no? Cuéntales, cuéntales. Pues no sé, la verdad, no, no. Todo eso en base, pues, a quebrar amistades, burlarse de países, básicamente lo que, pues lo que has hecho, ¿no? Dentro de tu carrera. Pero gracias a eso. No, güey, ¿cuál es el sentido de esto? No entiendo. Que la gente sepa realmente. No vayas a sacar esto, güey, no mames. Solamente di como, ah, sí, yo era obrero y de repente, oh, gané dinero. Con eso ya, con eso ya estamos, ¿no? Con que digas eso. Soy obrero y ahorita gano muy bien. Oh, bro, tu puta madre. ¿Qué pedido con ese güey? ¿Qué pedido? ¿Qué pedido con ese güey? ¿Qué pedido con ese güey? La vida hará. ¿Qué pedido con ese güey? Gracias.